¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer codillos de cerdo en salsa a la cerveza. Una receta fácil, rápida y súper deliciosa. La combinación de la carne de los codillos, tierna y jugosa, con el rico y distintivo sabor de la cerveza, crea una experiencia única y sabrosa que os encantará. Así que si queréis hacerla, os dejo los ingredientes tanto abajo en la descripción, como al final del vídeo. ¡Y vamos a comenzar! Para hacer esta receta voy a usar 1,5 kg de codillos de cerdo. Y a continuación pasaremos a sellarlos para que tengan un sabor más rico. Así que en una olla pondremos 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra, y esperaremos a que esté caliente a fuego medio-alto. Ahora pondremos los codillos y dejaremos que se hagan por una cara. Cuando estén doraditos, los cambiamos de posición. Les añadiremos un poco de sal y de pimienta y los iremos moviendo a medida que se vayan haciendo. Cuando estén hechos por fuera, los sacaremos a un recipiente. En la misma olla a fuego medio-alto pondremos otra cucharada de aceite de oliva virgen extra. Añadiremos 4 dientes de ajo laminados y 2 cebollas cortadas. Lo iremos moviendo todo de vez en cuando a medida que se sofríe. Después añadiremos un poco de sal, una cucharadita de tomillo, se mezclan. Volveremos a poner los codillos y verteremos una lata de 330 ml de cerveza. Aunque también podéis usar vino o algún caldo. Dejaremos que el alcohol de la cerveza se evapore, moviendo la olla de vez en cuando con movimientos de vaivén. Cuando ya no huela alcohol, le daremos la vuelta a los codillos. Y verteremos unos 100 ml de caldo caliente. Cerraremos la olla rápida y en el momento que comienza a salir vapor por la válvula, bajaremos la placa a fuego medio y esperaremos 35 minutos. Pasado este tiempo, apagamos la placa y esperaremos a que deje de salir vapor por la válvula de la olla. También se puede hacer en una olla tradicional, moviéndolo todo con frecuencia y añadiendo caldo o agua a medida que se va evaporando. Pero de esta forma tardará mucho más tiempo en ponerse la carne tierna. Una vez que deje de salir vapor de la olla, la abrimos y podemos sacar los codillos para triturar la salsa. Antes de triturarla, si queréis, podéis añadirle una cucharadita de mostaza de billón y una cucharadita de miel. Ahora sí, pasaremos a triturar la salsa con ayuda de una batidora de aspas. Si queréis que la salsa quede un poco más espesa, la podéis poner a calentar a fuego medio e ir moviéndola con frecuencia hasta que esté a vuestro gusto. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 4 raciones. Podéis complementarlos con patatas, arroz o verduras, por ejemplo. La carne se deshace fácilmente y se vuelve muy jugosa, lo que hace que cada bocado sea una verdadera delicia. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas tan deliciosas como esta, no te pierdas nuestro último libro. Cocina con Carmen con 100 recetas fáciles para triunfar a diario. Que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.